Muy buenas gente, todo fue aquí Kossori, que estamos aquí de vuelta en el canal y estamos en el modo planeo Así que nada, estamos en una carrera por tiempo, vamos a ver que tal nos sale primera carrera Al menos contra gente, eso sí, ya me he echado alguna por mi parte para ver un poquito como funciona esto Vamos a pillar por aquí el rapidillo, huepa, genial, controlamos ahí, perfecto El tío ese debe de pelotar bastante, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos coger Aunque entrar en el podio me valdría, pero bueno Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ya sabéis que hay un montonazo de caminos, vale Bueno, pues por donde me meto yo un poco y me acabo de perder totalmente, vale, perfecto Volvemos, regresamos, vamos para allá, madre mía, que fail chaval Vamos a ver si les conseguimos pillar, yo espero que sí, a ver si cometen algún error ellos Y así les podemos coger, de momento vamos terceros, vale, no sé, somos más de tres jugadores, eso sí que lo sé Así que debe haber gente que tampoco pilote muchísimo, cosa que está guay Porque así tenemos una ocasión de ganar, vamos a intentar pillar esto, vale, perfecto, madre mía Hemos estado ahí a puntito, a puntito Intentamos esquivar el agua, que ya sabéis que os frena, bueno, si no lo sabéis os lo comento, vale Tanto el agua como lo que serían las enredaderas lo que hacen es frenarte, de acuerdo Esto te da velocidad y las blancas lo que hacen es lanzarte hacia arriba Lo cual hay muchas veces que no conviene dependiendo del camino que quieras escoger Por ejemplo, en este caso, si queremos ir por aquí abajo, pues no conviene pillar ninguna de las que te lanza Vale, vamos a intentar coger este, perfecto, no, 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 tío Vale, damos segundos Uf, no va a ser una carrera perfecta, mira que antes sí que llevaba carrera perfecta Pero bueno, es que comentar y a la vez estar pensando en enfrentarte al resto de gente La verdad que lo varía un poco, vale, pillamos por aquí esto, vamos a intentar llegar Por favor, llega, 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 llega Y nos lanza hacia arriba, vale, como habéis visto, vamos a ver si así Necesitamos velocidad, o sea, otra cosa no, pero ahora mismo necesitamos bastante velocidad Vamos a pillar esto, a ver si nos impulsa lo suficiente, vale Y vamos a intentar cogerles, que no tengo ni idea de dónde estará esta gente Pero bueno, con un poco de suerte, pues se chocan Como veis ahí, podría haber cogido velocidad si no hubiera cogido el salto Pero bueno, cogemos el salto, que tampoco pasa nada, ya nos estamos acercando al final de la ronda Punto de control, vamos segundos, perfecto El primero ya ha llegado a la meta, creo Y llegamos segundos, chaval Bueno, no ha estado mal, no ha estado mal, eh, pese a los feis del principio Hemos llegado segundos Así que bastante guay, si lo he quitado el sonido es por el chaval este Que no sé qué hace hablando, de verdad Última partita del día de hoy Vamos a ver si conseguimos el primer puesto, chavales El récord lo tenemos en 2.47 No sé si es mío, no sé si es el anterior No sé qué significa ese número, la verdad Entonces hay que decirlo, si es lo que ponía de la anterior partida De los que ya han jugado Ni idea, pero bueno, vamos a intentar coger velocidad Y vamos a intentar, pues, ser los más rápidos No chocarnos, controlar un poquito al personaje Intentar llegar Y bueno, pues nada Aquí nos quedaríamos, vale Simplemente por la misma zonita Que tienes aquí la curva todo peligrosa Pero la conseguimos hacer perfecto, chaval Y me quedaría por aquí Nos queda probar el tema de por puntos, vale Todavía no he jugado esa modalidad Así que os subiré algo, seguramente En cuanto le eche un vistacillo Para ver cómo va Nos metemos por esta zona Vale, vale Y en esta ocasión creo que vamos bastante bien No sé si porque la gente con la que estoy jugando Es un poco pato Si porque han tenido un mal inicio Wow, 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 wow Vale, vale Si antes lo digo me estrello yo Eso es por confiarse uno No me lo puedo creer, chaval Vale, vamos a intentar pillarles Vamos a intentar cogerles Que sin emoción Esto no habría tenido Ningún tipo de gracia, vale Que poca velocidad cogemos en esta zona Tío No me lo puedo creer De verdad que no me lo puedo creer, macho Mejor inicio no he tenido en mi vida Vale, vamos a ir por la zona inferior Perfecto Vamos a coger ese rapidillo Y vamos a ver si les podemos pillar un poco Intentando no coger el agüita Que te quita velocidad Vale, jamás me he metido por esta zona Flipas, flipas El mareo que llevo La de curvas que había en esa zona Increíble, chaval Vale, vamos a intentar cogerles Intentar pillarles Si lo estáis viendo es porque Les voy a pillar de la manera Más épica Así que vosotros sois más que yo del futuro Vale, vamos a meternos por la parte superior Aunque creo que si me hubiera metido por la izquierda Habría cogido más velocidad De momento no han llegado a la meta Así que tenemos Pues oportunidades todavía Así que bastante guay Nos vamos a meter por esta zonita de aquí Vale, vale, vale Vamos a intentar pillar velocidad Y donde narices está esta gente Tío, no les veo Vale, vale, vale Ahí está uno Ahí está uno Perfecto Ahora, ¿quién es? Imagino que sea el tercero O eso espero Porque si no es ni el tercero Vamos muy, pero que muy mal De ir los primeros, chaval A esto Vale, 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 vale Con calma Pillamos aquí Wow, genial Por la derecha Adelantamos Y llego tercera No me lo puedo creer, chaval Segunda Vaya adelantamiento que hemos hecho ahí A todo el mundo O sea, lo habéis flipado, tío Si eso, una tercera partida Para intentar llegar al primer puesto Hemos bajado el récord Que teníamos antes De dos y pico Y yo creo que lo habría hecho Bastante más rápido En un minuto y pico Si no me hubiera chocado Tío, ahí al principio Ha sido Un fail, colega Vale, vamos por ahí Vamos a intentar batir el récord En cuanto se quiten los marcadores Somos bastante gentecilla Aunque ya os digo No, los 16 Que podríamos jugar Eso sería increíble, tío A ver si os traigo también Alguna partilla Siendo 16 en la lobby Pero bueno Un segundo Vamos para allá Yo creo que lo mejor Es aquí empezar un poco bajo Para coger velocidad En la caída Y ahora ya aquí Enderezas Y vamos a intentar hacerlo Pues perfecto Que perfecto Nos volvemos a meter Por la derecha Como... No me voy a meter de hecho Por la zona superior Por aquí Y hacemos un quiebro Ahí, vale Perfecto Nos adelanta el tío ese A ver si aquí Lo podemos coger Vale, mira No me voy a centrar En el marcador Porque entonces la lío Increíble No me lo puedo creer De verdad Que no me lo puedo creer Vale, vamos segundos Podemos cogerle Porque he visto aquí al tío Ya que nos hemos debido De chocar todos Madre mía tú Bueno, la gente De todas formas Todavía imagino Que no controla Al igual que yo todavía No controlo el todo Así que eso nos puede dar Una oportunidad Aunque failemos Un poquillo Vale, vamos a ir Por la zona inferior Que hemos aprendido antes Que por aquí Muchísimo mejor Nos ponemos en cabeza Sí señor Y vamos a meternos Por esta zona Voy a intentar ir Por la zona de central Porque antes me he metido Por ahí Y eso había más curvas Ahí que flipas Y me ha hecho un lío Increíble Vale, vale, vale Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos En la partita Vamos a conseguir llegar Los primeros Y con eso Me doy con un canto En los dientes No necesito hacer Un récord personal Ni el récord Del mundo Pero oye Algo Sería algo Vamos a pillar aquí Velocidad Wow, 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 wow Me la he jugado ahí Pero bastante Podríamos haber pedido Fácilmente velocidad Nos chocamos ahí un poco No pasa nada Pilla velocidad Pilla velocidad No, no Vale, punto de control Bueno, vamos a intentar Recuperarnos Si se regenera Esto rápido Vale, vamos segundos Vamos a intentar subir Rápidamente Por favor, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vaya fail En el último momento Increíble Vale, vamos a intentar A pillar Al tío este Aquí Hacemos el quiebro Rapidito Vale, por abajo No cojas la velocidad Esa El salto Tío No, no me lo puedo creer Me estoy poniendo nerviosa Ya Chaval 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 Vale, vale, vale Vale, vale No sé dónde tenéis Está la gente Pero mirad el tiempo Que llevamos Wow, que nos adelantan Chaval Ni de coña Ni de coña Ni de coña Vamos No me lo creo No me lo creo Justo ya en el último Ha llegado la meta No me puedo creer No, no, no No, no En el primer Madre mía Primer puesto ¿Lo habéis visto? Le he adelantado justo No me lo puedo creer Increíble Chaval Increíble Madre mía El Sabu ese Que suerte que hemos tenido Que se ha debido de chocar También Mírale Ahí viene el chaval Ahí viene el Sabu Y ahí Por ahí estaba el tercero Que no lo hemos visto Madre mía Increíble la partida El día de hoy Espero que se haya molado No puedo ponerme la cámara En principal Así que voy a ver Si luego me deja Bueno chavales Me voy a despedir por aquí Nos vemos en la siguiente No voy a acabar la partida Porque ya hemos hecho Tres rondas Espero que os haya gustado Como siempre se lo pilláis Con el like Pues agradece Para que traiga más Y nada Tenéis el Twitter Y el Facebook En la descripción También Y pues eso Mola vale Pues apoyadlo Ya que últimamente Estáis ahí Que si queréis Minecraft Que si queréis No sé qué Pues chicos Apoyadlo vale Y eso será Lo que traiga Increíble Tú lo bien Que estoy haciendo Esta primera Espérate Que consigo hacer Mi partida Más veloz En lo que intentaba Hacer la despedida Chavales Pero bueno nada Lo voy a dejar por aquí Vale Espero que os haya molado Lo dicho Si lo apoyáis Pues os traigo más Os quiero traer también El otro modo de juego Así que nada Me voy a despedir por aquí Chavales Y hasta la próxima Chao 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 Gracias.